Hola, sí, oiga, bueno, mire, soy Javier, le llamo de su proveedor de servicios de internet, tan solo es para prevenirle que tenemos aquí un pequeño informe sobre actividad sospechosa detectada en su ordenador y, oiga, a ver, le oigo regular, así como entrecortado. ¿Está usted ahí? Sí, sí. Mire.